Miren, vamos a hablar de Amelia Alcántara, que hoy comienza una nueva etapa profesional para ella, es su regreso a la televisión de manera oficial, directo al show fin de semana, con un elenco que promete, junto a Amelia estará Sandra Berrocal, estará también Leti, DJ Mariposa, estará también Genesis y Ana Carolina, si no se me queda alguna. Por supuesto estará Wilson, en la moderación de este espacio, directo al show fin de semana por Digital 15, y ha llamado mucho la atención el regreso de Amelia Alcántara, porque es la primera propuesta que de manera oficial ella acepta, y que ya ella va a estar al ruedo con relación al trabajo, luego del despido de donde ella trabajaba. Resaltar que es una oferta que ya ella había rechazado, que se le había hecho con anterioridad, pero debido a su compromiso en el programa en el cual ella estaba, entonces decidió denegarla. En ese programa hay una nota discordante. ¿Cuál? Wilson. Yo creo que Wilson debe dejar a esas mujeres solas. Tranquila. Y debe salirse de ese elenco. Porque a veces, mira, el tú querer estar en todos los proyectos puede que eso la joda, o sea, Wilson es un excelente comunicador, pero el talento que hay ahí entre esas cinco mujeres no es para que lo esté moderando nadie, una de ellas puede hacer esa moderación sin ningún problema. ¿Quién tú entiendes que puede llevar la rienda? En ese grupo yo entiendo que puede llevar la rienda a Ana Carolina, puede llevar a la Sandra, puede llevar a la misma Amelia. La misma Amelia, claro. Yo creo que Amelia es una estrella de la opinión, claro que sí. Ahora, alguien tiene que llevar el programa por la rienda, da turno. ¿Se puede ser Amelia? Señores, Wilson es un estratega. Wilson sabe cómo pichar la bola para que ellas brillen. Sin Wilson ahí, yo no me imagino el programa. Mira, Wilson lo que tiene que hacer, poner directo al show, el de Santiago allá, los fines de semana, y poner a esa mujer en directo al show aquí para que le pueda funcionar. Diario, ¿verdad? Sí. Lo de Santiago allá para fin de semana, y esa mujer aquí de lunes a viernes, a jueves. Ajá, muy buena. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es un elenco allá que va a estar trabajando de lunes a jueves. Sí, en Santiago. Entonces, este elenco femenino, plus, más de viernes a domingo. Y a esa mujer le meto a Ingrid Jorge. Ahí no hay maná que buscar. De lunes a jueves. Sandra Berrocar. Tú no puedes mezclar a Ingrid Jorge con Amelia Alcácer. Y qué importa, que se maten todas, pero no, ay, aquí hay poca comunicadora que hablan como Ingrid, que tienen el conocimiento que tiene Ingrid. Sí, y a mí me dijeron que se han mezclado antes, que no sería algo nuevo. ¿Cómo así? En otro ámbito. Ay, Dios. ¿Por qué hermana? Apaguen el micrófono, por favor. Tú siempre tienes que estar yéndote como en temas personales de mujeres, de hombres y de cosas. Y el hombre que habla así es mujercita. A él le pica mucho la boca. Tú me viste a mí refiriéndome a algo. Pero le disinúa, tú. Tú tienes que hacerte mamachito, tiene que hacerte mamachito. Conviérteme en machito. No, yo no, tú. Conviérteme. Lo que pasa por mujercita, de las mujeres no se haces. O está bien, yo te voy a convertir, tranquila. Ni más ni menos. Sin los cinco millones. La piris siempre está dispuesta. Siempre está dispuesta. Miren, entonces les explico un poco del concepto del programa, lo que tengo entendido. Yo estuve en el ensayo, en el primer ensayo que fue ayer, en la tarde, desde que me di cuenta que estaban ahí. Yo de una fui al cuarto piso. Me encontré con Amelia, hablé con Amelia Alcántara, hablé con las demás. Subiste tu foto. Subí la foto. Grabaste sin que te autoricen. Sí, cogiste solo. Eso fue alemás y aquí. No, no, no. Yo quiero aclarar que el video que esté en mis redes sociales, que lo vamos a colocar ahora en unos minutos aquí. Yo le... Hubo un malentendido. Yo suele enseñar a Wilson. Wilson, y Wilson en la efervescencia del momento, me dijo, dale, dale, cuando yo lo subí hoy me dijo, pájaro. Mira, ¿y por qué tú me subiste eso así? No, espérate. Eso fue lo que me pasó a mí con Wilson y con Benja, que Wilson te dice a lo loco, mi amor. Digo, sí, 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 sí. Y al final te tira para el medio y dice que tú verás ahorita, que vas a decir que tú eres un hablador, que tú eres un imprudente, que tú eres de todo. De eso mismo. Y qué pasó con... A propósito, ¿qué pasó con ese proyecto de Benja y Wilson? No, no, ya, ya, eso te ha pasado, eso te ha pasado, Amelia Alcántara, vamos a escuchar a continuación el fragmento de este video que está comentando Verónica, donde Amelia parece que me tiene mi cosita porque yo le dije que su peor decisión fue firmar con Wilson y Sandra me dijo, papelero, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. En los ensayos de directo al show, fin de semana. Y de papelero, como tú dijiste. Ajá, ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo dije? Yo te las tengo. Uy, con el aire. Ahora, me encanta. ¿Cómo lo hice en el aire? Ya viste el papelero, ¿qué te encanta? Me encanta que hoy día Internacional de la Paz, Amelia y Sandra juntas. Ah. Yo veo, yo veo. Yo veo a Wilson con. Dilo. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que leer entre líneas? Entre líneas nada, usted, un papelero. No, no, no. ¿Cuál es un papelero usted? No, 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 no. Perdón, vamos a hacer la pregunta inicial, ¿verdad? ¿Qué tú hacías ahí? Bueno, haciendo mi papel de periodista. Mi amor, periodista, mira. ¿Qué papel de periodista detrás de cámara? de ir a una reunión que tenía de extremo hoy, por irse a comer boca, para allá arriba. Eso no fue hoy, que tú hablas disparate. Eso fue hoy, me lo dijo Alemacía. Eso fue hoy. No, porque el día de la paz era ayer. Tú ves que tú hablas disparate. Bueno, estoy aturdida, estaba durmiendo. Alemacía me lo dijo. Te fuiste con el amague. Te fuiste con el amague. Eso fue ayer. No, iba él con su cara lavada a grabar. Ay, están ensayando. Y estaba diciendo que esa mujer se iba a la mamá. Vamos a leer entre líneas. Primero, Ana dijo, el zamba va a ser Wilson Sweat, que va a estar en el medio. Oigan cómo va a ser la colocación. Sandra de un lado y Amelia del otro. Oigan lo que dijo Ana, no ha comenzado el programa y dijo que el zamba es Wilson. O sea, que ya hay una predisposición de que ahí puede ocurrir lo mismo que... Esas mujeres no están predispuestas a nada. Esas mujeres están impuestas. Tú fuiste, tú fuiste por la Ana y saliste trasquilado. Porque tú fuiste para allá pensando que tú ibas a grabar el primer pleito detrás de cámara y lo que hicieron fue que se unieron todas en contra tuyas. Y así se queja cuando le dicen que te dieron lo tuyo. Le dieron su pistola. Ahora me invitaron realmente. No, a mí nadie me invitó porque eso es dentro de las instalaciones del canal. Y a mí nadie me tiene que invitar. Sí, pero allá en las instalaciones de grupo de medio telemicro no anda todo el mundo como Juan de Lopalote. Allá usted tiene que pedir permiso para entrar a cualquier estudio. Para yo entrar... O usted tiene que pedir permiso. O eso es frecura suya. No, eso no es frecura. Ahí estaba suele. Y sí, con un teléfono a grabar. Claro. Ah, claro nada. Reconocido que eres tú. Y le enseñé a Wilson el video. ¿Pero qué dijo Amelia cuando me vio? Yo te la tengo guardada. Te la tengo guardada y te voy a responder en vivo. Atención Amelia Alcántara. Ay, ay, ay. Yo no te tengo miedo. Tú me puedes responder esta noche. Haz lo que tú quieras. Demuestra que no fue una mala decisión. Traducción de lo que dijo Moisés. Traducción de lo que dijo Moisés. Ay, Amelia, por favor, háblame. Habla de mí. Ay, Amelia, por favor, háblame de mí. Ay, Amelia, por favor, háblame de mí. Mira, eso fue lo que te acabas de decir. Ah, por eso fue que él subió. Por eso fue que el de Inoportuno lanzó ese video de los ensayos antes de... Ahora, Moisés, ¿qué tuviste que no grabaste? Bueno, yo vi. Puedo decir que Sandra entró y saludó a todas. Fue la última en llegar y vi, yo estaba esperando. ¿Va a saludar a Amelia? Saludó a Amelia. Me saludó a mí en su momento y no iba a saludar a Amelia, que sí tenía una amistad. Porque Sandra es educada y profesional. Aquí hay mujeres que tú sabes que llegan a los lugares y si tienen problemas, no las saludan. La amiga tuya de allá. ¿Cuál es esa? La de allá. Mira. El saludo. ¿La notas de hipócrita o la notas de allá? No, la notas de real. La de allá. ¿Quién sabe por qué la notas de real? Tenemos otro corte de una entrevista. Ah, pero tú no, tú te quedaste entiendo en telemigo. Sí, yo soy, yo soy, yo soy la investigación. Alicia Ortega. Ustedes me excusan. Hay programas que no tienen contenido. Aquí hay contenido para regalar. Hago medida que cuando uno termine de trabajar que Ponchi se largue, que no deje a nadie merodeando. Vamos con este corte. Esta entrevista va a salir el domingo en versión original de Telemicro. Oye. Ay, mi madre. Él fue a grabar ese programa de Eno y ya tiene contenido para el programa de Eno. Pero versión original de Eno es la que está loca. Versión original de que yo hago. Oye, yo entrevisté a Sandra para que tú veas. Oye, hay día malo. Mara el café, te está haciendo algo perfecto. Yo entrevisté a Sandra en un evento importante de Zoela, unos productos de belleza. Entrevisté a Sandra y, por supuesto, no iba a desaprovechar la oportunidad para preguntarle a Sandra, ¿te avisó Wilson que Amelia va para allá? ¿Qué tú vas a hacer cuando te toque trabajar con Amelia? Escúchale, escúchale el video. Ay, no. De que no te gustaba la idea de trabajar junto a Amelia. Cuando viste esa foto, te lo avisó Wilson. No, 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 porque lo que yo te digo, no tengo ningún tipo de problema. Yo sí dije, sin filtro, no trabajaría con ella porque, por cosas personales, ¿verdad? Pero sí, vuelvo y te digo, yo no tengo ningún tipo de problema. Ya si ella suma al proyecto, que sea bienvenida. Y si te respeta tu espacio, no va a haber ninguna... Es que no va a haber ningún problema. Usted me respeta a mí, yo la respeto a usted y todos felices. Oye, me encantó esa frase. Está a mí y yo la respeto a usted y no va a haber ningún problema. Ajá. No va a haber ningún problema, Piri. Bueno. ¿Qué te digo? ¿Y qué fue? Te salió el hombre. Hablaste como un macho. No, tú sabes que los... ¿Qué día es hoy viernes? Responde como un hombre. Los viernes son románticos los viernes. ¿Tú piensas que hoy hay problema? En... No, deja de estar metiendo a la mala de esas mujeres que ya van a llevárselo todo. Ya van a fluir. Ya van a fluir. ¿Tienen con qué? Ahí hay unas estrellas que hay demasiada luz. Hoy te agarran y te dan lo tuyo. ¿A quién? ¿A la Piri? No, a Moisés. Ah, pero estoy loco. ¿A quién le van a dar? Lo agarran en un cuartito y lo cubren en telemicro, mi amor, y le dan hasta con el cubo el agua. Y toditas son mujeres como fuertes y altas. Entiendo que altruista de parte de Moisés crearse una unión porque cuando tú te vuelves el enemigo público, tú creas una unión sin dudas de cuenta. Tú creaste una unión ahí entre esas fêmeas por el simple hecho de tú ir donde toditas se unieron y te querían dar. Entonces yo creo que tú puedes ser la razón por la que el programa funcione porque... Porque yo las uní contra mí. Sí. Hay un enemigo conmigo. Lo que sí, oye, lo que yo te digo, lo que sí yo sé es que Wilson va a picar bien. Mira, Wilson jamás, bueno, con toda esa mujer ahí, jamás va a pagar una cuenta ni de bebida, ni de comida, ni combustible, ni nada, porque con él he trabajado. Yo, Wilson conoce al pueblo. Lo primero es que Wilson te dice vamos para tal sitio y es una beca, una beca eterna, por eso me encanta. O sea, Wilson es mi amigo pero no es realidad. Ay, Wilson. Él no da nada. ¿Nada de qué? Que le pagan, que le pagan las cosas. No, Wilson paga. Señores. Yo creo que mi primer trabajo en la comunicación que me pagaron fue Wilson porque el Pachano me pagaba. Oye, eso. Aquí están violando código. Eso no es código y ¿quién no sabe que el Pachano paga sueldo? Ah, yo no sabía. ¿A ninguno? ¿A ninguno? Tú estás hablando. A ninguno, nadie. Pero aquí todo el mundo sabe que la única plataforma en su momento que pagaba en televisión era telemicro. Es telemicro, en radio porque ya tienen que pagar. ¿Y cómo él te dice cuando te va a contratar? Mira. ¿Quién Pachano? A mí me llevó Luis Lluvere. Ah, pero tú fuiste a bailar y hablar para allá. Sí, no. Yo ni muerto me le planteo a una gente hablarle mierda, mi amor. Sí, porque no me pago. Mira, mira, dichosa tú que Luini te dio esa oportunidad porque todas las personas, tú no, que trabajamos televisión, que de hecho con Des estaba ahí, todas las personas que estaban en los medios de televisión iniciamos siendo pinino y brincando y brincando y brincando hasta hacerse figura. Dale gracias a Dios. Tú debes darle gracias a Dios que tú no viviste esa generación en la que ni la radio ni la televisión pagaba y a usted le decían que le pagaban con exposición y experiencia que usted iba a adquirir. Atención. Por aquello, la famosa frase de Georgina Duluc que dice, que me vas a llamar ahora, llámame para pagarme. Tú llegas a estar así en un momento también. Mi amor, todos en la televisión. Porque lo que ella dice, ya yo pagué la novatada. Y de hecho, en planta televisiva, Super Canal no paga. Sí, es verdad. Programa, es más, planta televisiva, telemicro. Y por eso meto a Wilson porque su... Pero Verónica, pero pregúntale a Piri si Carlos Duran le paga. Mi amor, eso es YouTube. Por eso le estoy explicando a la Piri. El canal de... El programa de Wilson sale en el 45 aquí en Santiago. A Caludro no me lo coja en tu boca. ¿Qué te vi quieres tú? Pero, óyeme, este tipo pasa por ignorante porque quizá la Piri no tiene el conocimiento. Tú no puedes venir a mezclarle a la Piri YouTube que él monetiza un gran dinero y tiene que pagarle a ella como talento, Tienes razón, pero te paga o no te paga. Pero tiene que pagarla y tú no eres loca. Déjala que repara eso. No, él no me paga, pero me da... ¡Ya! ¡Ya! Pero me da una buena excusa. Entonces tú estás pagando novatada. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Dice que a mí nadie me va a contratar sin pagarme un peso. Tú sabes el dinero que Carlos Durán te saca a ti. Oye, desde hoy, aquí te pagan mucho dinero desde hoy a tu huelga y Carlos Durán tiene que pagar. No dejes que te envenenen la mente. No, ningún mente. ¿Qué? La expusión. Oye, porque te quedas callado y tú sabes que tú has aguantado más que yo. No, lo he aguantado más que yo. Espera, un segundo, a mí Carlos sí me paga. ¡Hala un llamado! ¡Oye, Piri! Pero tú eres ya lo peor de Carlos Durán que tú no le te pagas ni un peso. Un mensaje a Carlos Durán. Atención, Carlos Durán, me siento indignada. No sabía eso. ¿Cómo que tú le pagas a Matayubia? Ah, bueno, Matayubia... ¿Qué tal el número? No, no, yo trajo... Pero, ¿lo que está a la vista no tiene espejuelo? Tú no me rompes. Claro que yo doy más número que Matayubia. Eso es un álbum. Porque Matayubia... Lo único que Matayubia sí tiene mucho conocimiento y él fue productor parte de... Vamos a preguntar. ¿Ustedes tienen fecha específica para grabar? Ahí se graba de luna a jueves. ¿De luna a jueves a qué hora se graba? ¿A qué hora se graba? Dos de la tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Espérate, 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 espérate. Se graba de luna a jueves a las dos de la tarde, ¿verdad? Y tú tienes que llegar temprano, ¿verdad que sí? Porque tú tienes que grabar. Yo creo que según el código laboral ahí se cumplen los requisitos de un contrato laboral que está implícito. Bueno, y lo voy a decir porque no voy a quedar como el otro de mi amor que me quisieron ustrajar mi amor y comerme mi vida ni muerta. Carlos Durán me dio la real exposición y hoy en día estoy aquí por Carlos Durán. Mira, te lo agradezco a Carlos Durán. Mira, espérate, después que maté lluvia dijo que Carlos Durán le paga. La Piri está como media que ya no tiene ganas ni idea. Mire, vamos con el tema de Amelia. Soltemos a Carlos Durán y a La Piri. La Piri va a salir de aquí, es directo para el edificio de Carlos. Con Brito, con Brito, con Brito, miren. Después es el que me lo dijo. No hay que llegar a la notificación. Están computando. La Piri va a hacer los videos aquí y ya con Carlos Durán. Durante toda esta semana, volviendo al tema, hemos escuchado en diferentes plataformas de que Amelia Alcántara viene para acá para afogar a T Radio. Yo no soy baúl de nadie. A mí, Luizni no me ha dicho nada. Tal lo hizo igual con Matayuvia. Nos entramos todos aquí en vivo y yo voy a llamar a Luizni porque Luizni tiene que aclarar esto. Enrique Crespo anoche me llamó y me dijo te mando una foto del contrato firmado. Yo voy a llamar a Luizni porque Luizni tiene que aclararnos esto porque lo aceptamos con Matayuvia pero él tiene que darnos por lo menos un aviso. Ahí sí, eso se está diciendo. Lo aceptamos, es una dictadura el mío de eso. Aquí hay gente que todavía no lo acepta. Pero si es así no es que aceptamos con Matayuvia eso es Matayuvia otra cosa. Pero yo creo de mi parte que si Amelia viene bien recibida es porque se lleva bien con todos. Prepárate que si Amelia viene para acá es detrás de tu silla que va. Mira, yo lo estoy llamando es detrás de tu silla que va. Yo pienso que a Amelia se le saca más beneficio emitiendo comentarios que de hilo conductor porque ahí no se le va a dar la oportunidad de que ella sea. detrás de tu silla. De la mía, no, somos cosas diferentes. Espérate, 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 aquí estamos llenos aquí en la realidad Ana se marchó y con Ana estamos llenos de Amelia entrar aquí de Amelia entrar a fogarate atención de Amelia entrar a fogarate alguien se tiene que parar mira, yo estoy llamando a Luisni y casualmente está entrando a la cabina y yo creo que a mí no me importa y viene con flow siéntate de que no vamos a hacer de que Luisni está aquí con flow Matayuvia yo estaba allá en la oficina y por qué tú te vas llamando pero tú estás al aire no entendí porque necesito y a mí no me importa lo que tú opines porque ¿quién opine? no debe importarte debe importarte no pero por algo me contrató y yo aquí cuando él me planteó el contrato yo le dije tú tienes que darme la libertad de acabar contigo de yo poder también diferir de lo que tú opines y dices y decides ah no claro que tú tienes libre opinión entonces pasó con Matayuvia Luisni todos aquí nos miramos cuando en vivo nos enteramos que Matayuvia iba a formar parte de Fogaraté lo aceptamos y yo en nombre de todos estoy hablando ¿cómo? ¿tú eres vocero? sí porque ya nos reunimos no yo no sé de qué tú vas a hablar yo estoy esperando yo estoy como Luisni esperando ver ¿cuál es el tema? están diciendo que Amelia Alcántara entra aquí estamos llenos y tú me llamaste para eso Moisés claro porque para que lo diga otra gente todo el mundo está hablando de eso pero que es lo que comentan porque yo en verdad esto está lleno ¿a quién tú vas a parar de la silla? no pero que se comenta que se comenta que si es cierto que tú ya tienes un contrato firmado con Amelia Alcántara para entrar a Fogaraté Radio pero es que el medio dice muchísimas cosas no queremos hablar por eso independientemente de si sea así o si sea no ustedes son muy buenos compañeros yo entiendo que si es así ustedes la recibirían bien o sea que un sí la recibiríamos con los brazos abiertos pero queremos saber a mí me gustaría que ella entre porque ella es un marido aquí todo el mundo tiene miedo de decir cualquier disparate y yo sé que Amelia me va a secundar o no sé o van a pelear no vamos a pelear ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque lo primero es que no tenemos ninguna diferencia y aunque la tengamos aunque la tengamos yo sé ser profesional y no ando en mi cabeza promoviendo pleitos como tú porque tú crees que ahora un programa para dar view tienen que matarse porque tú tienes el edificio rojo aquí metido en la cabeza otra cosa que te iba a decir otra cosa que te iba a decir porque me quillé con Luini lo estoy explotando aquí y no y voy a decir todas las cosas como yo piense no me voy a medir más nosotros queremos saber si Amelia va a entrar porque es muy feo por fuera que todo el mundo ay que Amelia entra y uno como un como un como un ignorante mi método de trabajo es que yo no revelo nada hasta que se dé igual pasó por la cabina te va a llevar a quien te trajo ¿sabes por qué? te va a llevar a quien te trajo porque no pero una pregunta yo le voy a vamos a hacer una consulta al aire ¿qué? ¿cómo te cae Amelia? yo no la conozco no 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 ¿cómo te cae? ella nunca conocía a nadie o sea de trato de trato pero yo no la conozco ¿qué tú quieres que yo diga? o sea no la conozco ¿quiere que me ponga de lambón y le diga que la conozco? no pero o sea de cómo tú ves aunque no la has tratado ¿cómo la ves? ella se ve prepotente pero uno puede trabajar con ella ay Dios mío ¿cómo te cae? te digo la verdad no la verdad la verdad la verdad desde que Amelia la cancelaron la primera que estaba joseando que la lleven aunque sea para de extremo era yo ah no pues entonces quiere decir que tú tienes un cariño y un aprecio hacia ella sí la recono mata lluvia él está nervioso es durísima Amelia entiendo que tendríamos que hacer como los carros conchos y que todo el mundo cabe otro péguense cabe otro no asegura tu puerto como anoche esa silla me parece mira esa silla me parece que de Amelia el último en llegar el último en hice el primero en llegar fácilmente el primero en hice acuérdate que a ti te cancelan cuando llego tarde no está llegando temprano está bien Moise cómo te cae a ti Amelia bien no 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 ese bien no me compla no me siento bien yo está como seco no no y al final tú me estás haciendo una pregunta yo voy a tratar de responderte por ende quiero la tuya que tú me mira a mí bien lo único que si su entrada va va con mi silla o con mi trabajo aquí pero es que no puede ir con tu trabajo porque tú acabas de ir donde ella estaba según yo estoy escuchando de aquel lado Alan Vélez yo supongo que si espera tú sabes que es lo que Moise está analizando lo que te va a responder a ti que se encaje en el algoritmo de Instagram y que se haga viral porque él nada más piensa en view él quiere que Amelia entre también y Jenny no Jenny yo sé si ella me cae bien me gusta su trabajo brito abuela lo ni le pregunte no por ahí que sabemos que brito la parte masculina del programa aparte de mata lluvia ahora viene brito con su filosofía no porque Amelia no 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 a mí me parece que la silla que está en juega es la Piri no pero tú me lo dices que yo me paro ahora ay se fue se fue se fue se fue se fue mire y se fue enojada mientras ya no está no 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 nadie va a querer que la Piri se fue enojada no no se fue mal se fue la cartera nadie va a querer eso la Piri lo mejor que va a hacer la Piri lo dejo aquí un vaso de agua lo viene enfriando mira ya entró otra vez entró otra vez ay no yo lo sé no fue que entró yo se vino a caer la peluca y prefirió coger la peluca tu vida del programa duró menos que el cheque de Carlos Durán ay ya ay 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 no 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 mira me he decepcionado porque yo juraba que Carlos Durán te daba un porciento de esos views ay mi amor has quedado bien trabaja de gratitud ay no deje bueno que a propósito hay una broma que se le hizo a la Piri que sale en el canal de YouTube sobre eso déjeme venir a la muchacha Moise para responder tu pregunta tú sabes que Matayuga que me conoce sabe que yo no hablo nada de lo mío solamente con dos personas que con Jason y con Karina Karina piádate entonces y habla con quien habla Karina lunes 5 de la tarde sintonicen Fogarate Radio y van a saber la verdad yo le voy a dar un humo a Amelia hoy yo quiero no porque ya puedo decirte lo que yo no bueno espérate yo espérate espérate no real porque no quiero que se malinterprete yo trabajo con quien sea que me pongan al lado yo no tengo yo no debo y no me juches que fácilmente si es así que no no tranquilo voy a hablar de mano no 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 espera te voy a decir algo lo primero que yo he visto unos intentos me lo dijiste el otro día ahí fuera de cabina de tú mandarme pa' la mañana mi contrato es en la tarde ay te voy a dar Richard tú lo que quieres es irte a la mañana porque tú me vas a ser entregado no quien puso el tema fuiste tú no 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 tú me dijiste mira que día tú puedes venir en la mañana yo te dije a ti invitado yo necesito sentarte con Richard no que mi ni me mire que yo no voy pa' ya y la condición de Richard fue yo no me voy a sentarme con esta vica temprano y aguantarme en la mañana no me ni muerta no 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 hablando serio Richard dijo que para él venir a visitar Fogaraté él necesita que tú vayas al show de la mañana yo he ido muchas veces mira Luini mira aquí hay un problema yo siento aquí hay varios problemas la silla que está peligrando es la de la Piri oye porque la única que no conoce a Amelia es la Piri y está revoltosa y todo el mundo Jenny tiene tres días yo tengo tres días entiendo que en la fiesta navideña tú no deberías poner alcohol porque si van a estar Richard y pues la Piri la fiesta navideña es por programa yo no creo que es por empresa no programa llegamos a diciembre debe ser por programa porque es que hay gente que tiene problemas vamos a hacerlo fácil que aquí hay gente que tiene problemas con gente de aquí no me importa en abriendo un micrófono y que se lleven bien y más o menos como para que fecha se hace la fiesta navideña de este diciembre mira aquí la única gente que tiene problemas es que vaya afuera vaya afuera que sea en febrero dice Moisés es la fiesta navideña generalizando dice Moisés como siempre generalizando y queriendo hacer la voz la voz amplia el vocero de la policía dice que tú tienes gente aquí que tiene más problemas acláramelo la única persona que tiene problemas con el más empleado tuyo es Jaimito con la Richard porque y contigo por lo visto y contigo por lo visto hablando claro Moisés pero tú tienes conflicto con varias gente de aquí de la empresa con Matayuvia con Fogón con Richard con Kenny con lo ha subsanado pero con Kenny ahora no a mí me interesa solamente el tema de la muchacha no porque tú ya tú pusiste ya la cosita para que la gente me acabe tú eres la innombrable de aquí ya yo soy el conflictivo pero ese me ha odiado yo soy el Amelio Alcántaro de aquí porque estamos claro que en un programa no pueden haber dos Amelio Alcántara pues ya tú sabes qué dice qué dice la gente está de acuerdo no pero que la gente opine 5 de la tarde el lunes 809 338 1037 quisieran ver sentada aquí Amelio Alcántara en la silla de Moisés en la silla de la Piri de la Piri no y peo yo estoy yo no ponga la P Radio Buenas dejen el relajo dejen su vaina conmigo ¿qué fue compadre? llamada llamada hello hello yo no puedo ver hello bueno Jaimito no quiero que te vayas pero tú eres un persona en esta silla bueno yo no y él es más es vaina que él lo pregunto ponga la P Radio Buenas sí bueno ahí es que van a hacer el match Ana Carolina que salga ustedes completas no me acordaba de Ana de nosotros Fogarate Radio Buenas ahora es la paz dale oye ya va para allá ya se confirmó ya Luis ni lo dijo yo yo no he dicho nada ¿cómo que yo dije? tú dijiste de más Fogarate Radio Buenas adelante Fogarate Radio me encanta el programa pero tengo una pregunta antes de responder lo de Amelia Ana Carolina salió ella salió pues tenía un compromiso tenía un compromiso señores pero ella regresa el lunes tengo entendido sí claro que sí sí mi amor porque tienes dos semanas no ha salido tengo entendido que regresa el lunes sería de verdad un paro en ese programa el único que de verdad yo no entiendo qué hace ahí es ¿cómo se llama el gordito? el ex gordo en Matayubia ay tu fanaticada Matayubia la joya a mí me encanta cuando dicen hello ya no saben hello gracias primo gracias Alfredo Salcé defiéndeme defiéndeme adelante ese día el match Verónica y Amelia yo siempre he soñado con Belén en otro sitio yo lo sé hello 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 buenas noches buenas noches ¿dónde quiere ver a Amelia? ahí 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 senta al lado de Verónica Vitaly y Caro Brito contra Amelia y Verónica ay mi madre hello máscara contra cabellera y Whitney no quiero que me siente al amor en la silla de la Piri porque ahí no se ve la Piri ni nadie por fin lo dijiste lo dijiste porque que él no la escucha ay mi madre la Piri es maltratada la ponen como un personaje bloqueado en un lado ocurre agarra y Carlos Duran no le paga Piri pero tú no me has visto que me han dicho que Piri tira como te diga con la peluca para que por lo menos te vea la peluca yo me la cambio todos los días pero me la he dejado por eso ay pobre Piri mira te voy a ser sincera no sea tan sincera yo quería yo quería ah pues y entonces hablo mentira no 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 lo sé no pues me quedo callada hablo mentira ahora mismo que él lo dura odio Verónica mi hija me está cortando y yo con estos lentes me veía la Piri me está cortando si yo con los lentes me veía y es que te paga Verónica y en el total finish here no yo quería que la Piri estuviera por segmentos y quizás dos o tres veces a la semana pero debo confesarte que te quiero todos los días a mi lado no ángel no es que me muero Verónica a quien tu pararía de aquí para sentar Amelia es que no yo para con sinceridad o que con sinceridad no ya decía matayuvia de verdad matayuvia ok sigue con la llamada que el panel está lleno bueno matayuvia que lo diga cada quien es válido que cada quien diga a quien para espérate Piri a quien tu pararía para que se siente Amelia a mi no se sincera ven coño yo no la diga di la verdad di la verdad lo digo dale a matayuvia ay dios mio de dos Moisés a quien tu pararía no pues ni le preguntes no a quien tu pararía mi madre sé sincero si la respuesta matayuvia di los matayuvia Jenny va a llorar ella no va a decir matayuvia ella no va a decir me paro yo aquí tu paro mira se paro ella se paro yo me voy con ella oye yo me voy con ella hipócrita y si Ana estuviera aquí quizá también se va llorando con ellos 809 809 33 matayuvia aquí tu pararía esto es chel chavo ya te voy llorando el problema es que para pararme de aquí no a quien tu pararía esa no es la pregunta tiene que ser una persona con más talento y lamentablemente no hay una persona con más talento que yo en la república dominicana ok a quien tu pararía esta bien de discurso a quien tu pararía eh wow diablo no yo me paro yo también ay matayuvia ahora a luizny la pregunta es a luizny mira me iba a dar la nalga pero y como tu haces te iba fue que no lo sentiste ahora la pregunta es luizny a quien tu pararía para darle la silla a amelia alcántara pero tu estas haciendo una pregunta como invasiva y provocando no aquí mi papel es preguntar pero deja el mareo pero muy directo dilo señores si luizny va a contratar a amelia es porque el tiene bolsillo para pagarle a todo el que esta aqui pero que no hay espacio lunes no hay cama para tanta gente la tarde fogarate es como tú te va a tragar